Basado en una historia real 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 podría amarte solo por eso. En verdad te aprecio, cuñada. Te lo agradezco mucho. Llegar a Estambul y acostumbrarse a esta familia no es algo fácil. Pero esta es nuestra forma de vivir. Así nos criamos. Hubo dolor y alegrías. Y también muchas peleas. Pero vivíamos juntos. Sí, soy el menor. No conviví mucho con mi padre. Siempre he visto a Farouk como si fuera mi padre. Entiendo. Murat, si tú crees que es por mí que nos estamos mudando... Escucha, no puede dejarnos nada más así. Él sabe que es un pilar de esta mansión. Vuelve a pensarlo. La verdad, la decisión no tiene nada que ver conmigo. ¿Quién más influiría sobre mi hermano sino tú? Sureya, si nos separas de él, nunca te perdonaré. Estarás muerta para mí. ¿Cuál es tu problema ahora? ¿Acaso no puedes preguntarlo tranquilamente, Picret? Dilo sin que te pregunte. No puede ser. Ah, por cierto. Nos mudaremos a una nueva casa, en Mundania. Bien, esa es tu decisión. Como quieras. Felicidades. Te felicito, hermano. ¿De acuerdo? Que tengas buena noche. ¿Y quién hará el aseo aquí, Fikret? Ese no es mi asunto. Ya no hay nada que aclarar. Estoy anunciando mi libertad. Estaba, no hay nada que aclarar. No, no hay nada que aclarar. No hay nada que aclarar. Perfecto, elφık de la muerte, cuando llegue la muerte. Es fin dalle de mi hermano sino de mi herida. No hay nada que aclarar. Beni geçirme, kardeşim gelmesin, annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Oye, Golumser, ya deja de perder el tiempo, por favor, y ve a hacer lo que tengas que hacer en el pueblo. Ay, y puedes ir de compra si quieres. Anda. Buen día, señora. Gulistan, ya deja eso, ¿sí? Ve a mi habitación y coloca mi ropa en el armario. ¿Madre? ¿Qué hicieron, hija? ¿Se mudaron? Nos mudamos a una nueva casa en un lugar remoto. Creo que moriré. Hija, ¿no hiciste hasta lo imposible para quedarte con esa mansión? Solo vendré aquí algunas ocasiones. Solo quería cumplir mi deseo. No quiero estar en ese lugar cuando Sureya lleve a su bebé ahí tranquilamente. Entonces, Fikre tuvo una buena idea al mudarse de ahí. No salgas de esa casa hasta que te deshagas de esa ambición. Y no hagas que me arrepienta de llamarte. Yo estoy en prisión. Y Faruk de vacaciones. Eso no es justo. No sé cómo puedes ser tan indiferente. En lugar de ofrecer una fiesta, estás sentada aquí tranquilamente. Oiga, esta situación en serio debería alegrarla. Así es. Ayer bailé mucho. ¿Lo dice en verdad? En verdad. Ha sido un verdadero alivio. Oigan, creo que me están ocultando algo y ustedes están felices y quieren bailar por esa razón. Oye, no entiendo por qué tienes tanta curiosidad, Sureya. Mejor no interfieras. Esa es mala sultana. Seguro Faruk se cansó. Que no te sorprenda. Pero, amiga, esta casa es muy bonita. Y en lugar de disfrutarla, estás aquí sufriendo. ¿Qué puedo hacer en especial después de ver así a Murat? Creo que Murat ya debería actuar como un adulto. Yo creo que para vivir en esa casa todos tienen que convertirse en... Es verdad. Unos masoquistas, usted entiende. Por favor, eso es verdad. Escucha, ¿podés obsequiarme el verde? ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Cuánto tiempo lo has tenido? Anda, por favor. Sureya, tú no puedes usarlo por ahora. Así que lo confiscaré por un tiempo. No, llévatelo. Lo recuperaré después. ¿Qué sucede? Llamada de Ipek. Ya, tía. Dime. Hola, ¿qué tal? ¿Ya estás instalada? Bueno, algo así. ¿Y ustedes? Igual, tratando de ponernos cómodos. Sureya, si tienes tiempo, quisiera hablar contigo de algo muy importante. Ah, claro, sí. Cuando quieras, tú dime. Entonces iré a verte, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Hoy mismo? Ajá. Ya perdí mucho tiempo. Nos vemos. Ya viene. ¿Te extraña la chica con sonrisa de payaso? Si no viene a esta casa, no podrá superar sus celos. Ay, odio a esa mujer, Sureya. Tengo que irme. Debo ir a dar una clase para poder ganarme la vida. Bueno, tomaré café y me iré. De cualquier forma, ya terminé mi trabajo aquí. Anda. No sean malas, ya. Ah, tengo una clase. Escucha, cuando esa mujer entre, haz tus oraciones bien y no te quedes sola con ella. Podría lanzarte una maldición. Y en cuanto se vaya, debes leer la Biblia y respirar. Lee los versículos y respira. Respiremos y luego nos vamos, Sureya. Ándate a respira. Respira. No puedo apoyar esta mentira, querida cuñada. Mi amor, ¿qué quieres hacer en esa habitación? ¿Puedes venir? Está bien. Pero ¿puedo salir después? ¿A dónde vas? Con mi madre. Sabes, hablé con ella y creo que le sucede algo, Fikret. Pero si está bien, nos ayudará a arreglar la casa. No estaré tranquila si no la veo. Está bien, te acompañaré. No, no. Tú puedes seguir trabajando, amor. Vamos a la habitación. El chofer te llevará. Está bien. Atención, entrada no autorizada. Atención, peligro. Entrega a domicilio desde Bélgica. Bélgica, 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 Bélgica. Amigo, te traje unos deliciosos chocolates orgánicos de Bélgica. Aquí tienes. Sé que deben ser lo mejor que hay. Amigo, ¿te das cuenta? El gol de oro cayó en el minuto 94. Y estaba seguro de que esos hombres nunca lo aceptarían. Pero tú los obligaste a que lo aceptaran. Y a esos hombres no les quedó otra opción. Con todo respeto, dejaré esto aquí. ¿Sabes? Podría perder la razón y entonces me pondrás atención. No puedo encontrar un hombre equilibrado, ¿verdad? Los locos te buscan. ¿Qué puedes hacer? ¿Y? ¿Qué sucede? Mi madre se fue a la casa de Estambul. ¿Qué estás diciendo? ¿La sultana Esma? Vaya, no lo creo, amigo. En verdad, esto no puedo entenderlo. Has vivido en dos días lo que muchos otros viven en dos años. Creo que no puedo llevarle el paso a la familia, Borán. Haz tu mejor esfuerzo. ¡Ah, mira! Acaba de llegar Sinan. Es el organizador de la carrera. Si quieres, podemos hablar con él. ¿Cómo estás, Sinan? Bien, Zeynep. Bienvenida. Te lo agradezco. ¿Qué pasa? Hola, amigo. ¿Eres Sinan? Así es, amigo. Yo soy Sinan. Dime. Quiero participar en la carrera, ¿sabes? Ayer quería registrarme, pero el sistema no funcionó. Es algo normal. Porque el sistema se cerró ayer. ¿En verdad? Oye, no me he presentado. Soy Murat Borán. Mucho gusto, Murat Borán. ¿No podemos hacer algo? Si te refieres a utilizar tus influencias, esas cosas no funcionan aquí. Por favor, no seas descortés, amigo. Solo era una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Yo soy descortés? Así es. Tú hiciste una pregunta y yo solo respondí. Viniste aquí alardeando, no yo. Ah, chicos, chicos. Déjame que haga lo que quiera. Murat. Enseguida vuelvo. Murat, ¿a dónde vas? Murat, espérame. Murat, por favor. Murat. Murat, espérame. 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 ¡Murad! 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 Tiene la presión alta. Claro, no ha comido nada desde que llegamos, señora. No es esa la razón. Algo así no me afectaría. Me siento muy mal, Nurgul. Mi corazón es como un ave intranquil. Oiga, mejor voy a traerle su medicina. ¿O puedo darle la pastilla sublingual que le recomendó el doctor? ¿Qué prefiere? ¿Nurgul? Llama a casa y pregunta si todo está bien. Por supuesto. Espero que no haya problemas. Veo que han acondicionado bien su casa. Nosotros aún no. Bueno, era una casa amueblada, es por eso. De lo contrario, mis cosas estarían en el jardín, sin duda. También tengo muchas cosas que hacer. Lo sé, igual que nosotros. Bueno, en fin, eso no importa. No hay prisa. Querrás saber a qué vine, ¿cierto? Claro, sé que estás muy ocupada y sé que se trata de algo importante. Sureya, hemos pasado mucho tiempo juntas. Y sé que tal vez no puedas creerme. Pero con el tiempo he aprendido a quererte. Te lo agradezco. Sureya, creo que tenemos muchas cosas en común. Y tal vez por eso lo pensé mucho tiempo. Pero... Llegué a la conclusión de que es la decisión correcta decírtelo. ¿Sabes? Llamada de Zeynep. Disculpa, un momento. Perdón. ¿Hola, Zeynep? No, no, no lo toquen. No lo toquen, por favor. No sabía a quién podía llamar. Es que... Solo tengo tu teléfono, Sureya. ¿Qué sucede? Ora tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde están? En la carretera. Cerca de la estación de autobuses. No puede moverse. ¿Qué debo hacer? Está bien, espera. No lo toques. No lo toques. Puede ser algo grave. ¿Ya llamaste a la ambulancia? No. No he dejado que ninguna persona se le acerque. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Está bien, iremos enseguida. Tranquilízate. ¿Qué sucedió? No puede ser. Ora tuvo un accidente. Esa chica estaba muy mal. Oye, ¿pero qué fue lo que pasó? No lo sé. Esa chica estaba muy mal. Tenía mucho miedo. Sucedieron tantas cosas. ¿Sabes? Nunca pensé que estando tan ocupado, pensarías en jugar videojuegos. Quiero encontrar un lenguaje común... con mi hijo. Entiendo. Pero, ¿y si tu madre estuviera tratando de hacer lo mismo que tú? Vamos, amigo, no te rías. Él también es un nieto. Tal vez deberías escucharla, Faruk. Yo le advertí que se alejara de Begum. Sabe que ella está luchando contra la muerte. ¿Acaso no conoces a mi madre, Akif? Nunca ha podido ser comprensiva. Solo quiere hacer su voluntad. Estoy harto de que mi madre haga cosas a mis espaldas. ¿Lo entiendes? ¿Y si Zureya hubiera sospechado lo del broche? ¿Eh? Si hubiera dudado. Sé que habría investigado. Y ahora ya lo sabría. Sé que le estoy mintiendo a mi esposa. Pero tú sabes que mi madre siempre trata de ocasionar problemas. Bien, entonces, tienes que hablar francamente con tu esposa. Solo debes explicarle la situación. No es tu culpa. Ha estado a punto de perder al bebé, Akif. ¿Cómo se lo digo, amigo? Y no sé cómo reaccionará Zureya cuando lo sepa. Si tuviera los resultados del análisis, se lo diría. Lo sabes. Dime, cariño. Faruk, Murad tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Qué dices? No sé. Zeynep acaba de llamarme. Están cerca de la estación. Esperando una ambulancia, Faruk. Creo que es una situación delicada. De acuerdo. Está bien, cariño. Por favor, cálmate. Envíame el número de Zeynep. Akif, es mi hermano. Tuvo un accidente. ¿Qué? Busca a mi madre, ¿de acuerdo? Dile que no es nada serio. No quiero que sufra un infarto, ¿bien? De acuerdo, amigo. Está bien. Diga. Madre, Murad tuvo un accidente. Quería avisarte por si te interesa. ¿Qué? ¿Cómo un accidente? No sé, madre. No sé nada. Voy en camino. ¿Dónde está? ¿En el hospital? ¿Qué? ¿Fikret? ¿Qué sucede? Dile a Mustafa que prepare el auto. ¿Qué está pasando, señora? Murad tuvo un accidente. Murad tuvo un accidente. Date prisa. ¿Qué? Que no sea nada malo. ¡Mustafa! ¡Mustafa! Conducía como un loco Nunca había hecho algo así ¿Qué acaso perdió la razón? Ya, Zaynab Acompáñame, te llevaré a lavar la cara No, no quiero, no quiero ¿Zureya? ¿Begum? Begum, están operando a mi hermano y no nos dan información ¿Pero quién, quién es? Es Murad Tuvo un accidente Está bien ¿Qué sucedió? ¿Hay malas noticias? No, no No les han dicho nada No, en este hospital no nos dicen nada Está bien, está bien, tranquilícense Ahora voy a pedir información Ah, Faruk Akir ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está mi madre? Ya estaba enterada, ¿no ha llegado, amigo? ¿Quién se lo dijo? Yo se lo dije ¿Qué? ¿No tiene derecho a saber que su hijo tuvo un accidente? ¿Pero cómo pudiste decírselo por teléfono? Hay maneras de hacerlo Tendrías que haber recordado eso antes de decidir mudarte sin avisarle No cuando mi hermano está así Oye, Fikret ¿Y ahora qué te sucede? ¿Vamos a pelear aquí? Fikret, por favor, tranquilízate Vayan a casa, les avisaremos ¿Y puede ir usted sola? Sí, puedo, claro ¿Cómo está mi hijo? No sabemos, madre ¿Cómo no van a saberlo? No lo sabemos Les dije que no debíamos comprar una motocicleta Se los dije, ¿recuerdan? Desde ayer estaba muy furioso Zeynep dijo que conducía como loco No sé qué lo puso así Por desgracia tardará mucho tiempo ¿Pero te dieron información? Es muy pronto para hacer un diagnóstico Esperemos a que termine la cirugía Tengan fe Madre, madre Ven aquí Voy a traerle un calmante Está bien, ven Siéntate Dame tu bolso Madre, tranquila Tranquila No, no, no ¿Estás bien? ¿Qué? Hay muchas tragedias en nuestras vidas Hay muchas tragedias O no sacrificamos suficientes animales O no hemos hecho buenas obras Todo esto es inútil No puedo entenderlo El sacrificio de un animal No puede borrar un pecado, Nacif Las buenas obras se hacen Con arrepentimiento Pero él cometió un pecado Muy grande ¿Quieres decir que se lo merece a Zeynep? ¿Y cómo podría saberlo, Nurgul? Yo solo espero que regrese Y que pueda reconocer El valor de una vida Como la de Badde Y eso espero Eso espero Eso deseo También espero eso a Zeynep Porque eres buena persona Oh, Dios Nunca pedí que fuera infeliz Pero si lo hice Por favor, perdóname Es mi único deseo Te lo ruego, por favor Por favor, que Mura siga viviendo Por favor Oh, Dios Te lo ruego Quirófano Por favor, que Mura siga viviendo ¿Cómo está mi hijo, doctor? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias Terminó la cirugía El paciente está en cuidados intensivos Tiene las piernas fracturadas Es lo que vemos Pero el paciente Tiene que estar consciente Para evaluar Cuáles fueron los daños Recuperará la conciencia ¿No hay riesgo de muerte? No, no No se preocupen Su vida no corre peligro Pero podría haber un problema Con sus piernas Será mejor que consideren Esa posibilidad ¿Qué significa? No, no Es imposible ¿Cree que podemos verlo? No, por desgracia Pueden ir a casa A descansar esta noche En el hospital Estará bien atendido Aquí estaré Me encargaré de él No se preocupen Haremos todo lo necesario Espero que se recupere Doctor Es pronto para un diagnóstico Faruk Trabajaré esta noche La señora Esma y Sureya No lucen nada bien Pueden irse a casa No tiene caso que se queden aquí En el hospital Escuchen Vamos Tienen que salir del hospital Yo me quedaré esta noche No pienso irme de aquí Sin ver a Murat Tienen que dejarme verlo ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hijo. Hijo, mira, estoy aquí, mi amor. Vine a verte. Estoy contigo. Hijo mío. ¿Recuerdas que cuando tenías ocho años te subiste a un árbol de ciruelas, te caíste y te desmayaste? Sufrí mucho, hijo. Lloré hasta que pudimos traerte al hospital. Y luego, para que no me enfadaran, me dijiste, fue una broma, madre, fue una broma. Por favor, hijo, dilo. Repítelo, por favor. Podría sufrir lo que sea necesario, con tal de que me digas que todo fue una broma. Yo sé que mañana me mirarás con tus enormes ojos negros, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Te besaré las manos. Mi Murat. Puedes decir que estoy despiadada, pero por favor no me hagas sufrir. No me hagas sufrir. Por favor, no me dejes. No podré soportarlo, hijo. No me dejes. Esta vida ya no tendría sentido para mí. Hijo mío. Hijo mío. Despierta. Hijo mío. ¿Y la motocicleta? Bueno, no lo sé. Si lo desea, puedo buscar a la señora Esma. ¿Qué harás con esa motocicleta? Dinos cómo está Murat. Aquí, lleva la motocicleta a casa. Anda, tú también ve. Anda. Gracias. Te llamaré después. Anda, cariño. Tú también vete. Mi amor, escucha, puedo quedarme aquí contigo. No seas necio. De cualquier forma, no podré dormir en casa. Oye, cariño. Estás muy pálida, Sureya. Sé que estás muy cansada. No, pero no es por esto. Mi amor, no he podido decírtelo. Hablé con Murat antes de irnos de la casa. Estaba muy angustiado. Dijo que era mi culpa que su madre se había ido. Me acusó de todo lo que ha pasado. ¿Y acaso tienes que ver con lo que pasó? No, pero tal vez pude evitarlo. Murat estaba furioso como nunca. Quería demostrar su furia. Es por esa razón que me siento responsable. Creo que pude haberlo dejado decir todo lo que sentía. No te hagas esto. ¿Está bien, amor? No lo hagas, vida, por favor. Ya no hagas sufrir a nuestro bebé. Puedes estar segura de que tú eres la más inocente. Te lo aseguro. No le pasará nada a Murat. No le pasará nada a Murat. Se recuperará muy pronto. Volverá a caminar. Anda, ahora vete. Está bien. Anda. ¿Qué haces? ¿Perdiste la razón? Maldito es el día en que permití que esto llegara a casa, Osman. Madre. ¡Maldito! ¡Perdiste! 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 Bueno, me haces. Gracias por ver el video. Vaya, parece que esa mujer siempre encuentra algo que quemar, ¿verdad? Para ella es tan fácil incendiar todo. ¿Qué sucede? ¿A dónde vas, hija? ¿Qué ocurre? Iré con Ferro. No, no, no. Me dijo que no te dejaras salir. Se enfadará. No puedes ir a ninguna parte. Tía, basta. Tía, ¿qué puedo hacer? ¿Esperar aquí como si nada pasara? No puedo dejarlo solo esta noche. ¿Qué? Discúlpame. Suraya. ¡Gracias! ¡Gracias! Te tengo buenas noticias. Murat ya no está en cuidados intensivos. Pronto lo llevarán a una habitación. ¿Mi amor? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Hay buenas noticias? Mi hermano despertó. ¿Es en serio? ¿Cuánto me alegro? ¿Cuánto me alegro? ¿Y cómo está? ¿Ya está bien? Pronto lo llevarán a una habitación. Lo veremos. Ay, ¿en serio? ¡Qué alivio! Le preguntaré al doctor si ya pueden verlo. Tienes que tranquilizar a tu madre. Debe estar muy asustada. Anda. Dime, hermano. ¿Cómo está? ¿Lo dices en verdad? Está bien, hermano. Está bien. Está bien. De acuerdo. Sí. ¿Qué te dijo? Murat despertó y lo llevarán a su habitación. ¿Ya despertó? Sí. Ay, qué alivio. Murat despertó. Nurgol. Madre, espera. Mi hermano dijo que fuéramos por la mañana. Pues para mí ya es de mañana. Está bien. Vamos. Anda. Anda. Vamos. Vamos, hermano. Vamos. Vamos. Hermano. Faruk aún no despierta. No, Murat. ¿Ya no podrás seguir presumiendo? Claro que podrás. En cuanto te recuperes, seguirás presumiendo como antes. No lo creo. Estábamos muy preocupados y mira lo que dice, amor. ¿Y mi madre? Dijeron que no podríamos verte, por eso les dije que se fueran a casa. Pero llamé para avisarles que habías despertado. Vendrán en un momento. Bien, así al menos volveremos a estar juntos. ¿Cuál es el diagnóstico? No lo sé. Aún no hablamos con el doctor, Murat. ¿Me estás ocultando algo, hermano? Por supuesto que no. No he hablado con él. Begun traerá a tu doctor ahora y se lo preguntaremos. Andá, duerme. Duerme un poco, por favor. ¿Cómo está? Abrió los ojos brevemente, pero ahora él está durmiendo. ¿Y por qué vinieron tan pronto? Por desgracia, tengo malas noticias. Como lo temía, las piernas de Murat no han reaccionado. Notamos una parálisis en la parte inferior del cuerpo. No podrá caminar por el momento. Pero no entiendo. ¿Por el momento, doctor? No puedo saber por cuánto tiempo será. Comenzaremos con fisioterapia. Haremos lo necesario para acelerar el proceso. Pero el tiempo de recuperación puede variar de acuerdo con la voluntad del paciente y el apoyo que la familia pueda darle. ¿Me está diciendo tranquilamente que mi hijo no podrá volver a caminar? No. A pesar del accidente y de la cirugía, creo que estas son buenas noticias para ustedes. Podría ser peor, señora. Su interés y su apoyo le ayudará mucho a su hijo Murat. Que se recupere. Les puedo pedir que se tranquilicen. Tranquilicen. El doctor dijo que era posible que caminara después de un tiempo. Con nuestro apoyo. Lo que quiere decir que debemos ser fuertes. No tengo hermanos, pero ustedes me han enseñado lo que es eso. Pelear por un pedazo de pan en un momento y después compartir el chocolate. Vivir las cuatro temporadas en cuatro minutos alrededor de una mesa. Me han enseñado las dificultades que entraña tener hermanos. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Cuando están juntos en una mesa, pueden resolver cualquier problema que se les presente. Solo tienen que estar unidos alrededor de esa mesa. No hay más. Creo que nadie puede dejar la casa en un momento como este. En especial usted, señora Esma. Somos familia. Hay que estar unidos. Y usted es la que puede unirnos. Dime, ¿a dónde crees que podría yo ir si mi hijo está en esta situación? Díselo a quienes se van. Yo no me iré. No podemos dejar solo a Murad, ¿verdad, Farouk? Seguro que nos quedaremos en casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.